En primer lugar, un privilegio poder compartir con, bueno, agradecer a Podemos la invitación y poder compartir con todos vosotros y vosotras este acto y en especial con Luis Ignacio Lula da Silva, hijo de la clase trabajadora y dirigente sindical. Y lo primero que hay que constatar es que los derechos de que disfrutamos hoy en cualquier lugar del mundo nadie nos los ha regalado. Siempre han sido conquistados con las peleas y las luchas de la clase trabajadora. Gracias. Gracias a personas como Lula y gracias a los compañeros y compañeras que hoy en la provincia de Cádiz están luchando por un futuro mejor para este país y para todo nuestro pueblo. Pero en todo caso, Lula ha sido además el mejor presidente de Brasil y un líder para la integración de los pueblos de América Latina. No es casualidad que por ello mismo, en primer lugar, se diera un golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil y dos años después Lula fuera juzgado y encarcelado y condenado a 12 años por corrupción, nada más y nada menos. Obviamente esto abre el paso a la victoria de Bolsonaro electoral y después la justicia brasileña enmienda y dice no, no era así, nos equivocamos. Pero nadie anula la presidencia de Bolsonaro que sigue siendo presidente. Y esto ha pasado igual a Cristina Kirchner, le ha pasado igual a Rafael Correa, a Jorge Glass que sigue en la cárcel, Jorge Glass sigue preso, a Fernando Lugo, a Evo Morales, es decir, una guerra jurídica que ha sustituido con toda desfachateza los antiguos golpes de Estado con fachadas supuestamente más institucionales y más democráticas. Los jueces de hoy actúan como actuaban los militares. Ayer, casualmente, dos instituciones, los ejércitos y el poder judicial, hombre, ni sometidas al control popular, ni refrendadas en procesos electorales, ni que puedan ser controladas por la soberanía popular. Y esta guerra se implementa a través de un uso ilegítimo de la ley, con intención, en primer lugar, de desprestigiar al oponente, de paralizarlo, tener que dedicarlo a que se defienda constantemente en vez de sacar las agendas de cambio y transformación social. Y, por supuesto, si es posible, eliminarlo política o personalmente. Y ahí tenemos los casos de Isa o de Alberto y tantos otros que quieren sacar adelante. Y todo ello utilizando, además, el consenso contra la corrupción. ¿Son poderes judiciales? Mira, en nuestro país es un poder judicial que ha sido escasamente democratizado. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Es increíble que el poder judicial en este país no haya tenido recursos, según dice, fuerza o capacidad, para acabar con la impunidad de los crímenes internacionales provocados por la dictadura, provocando una situación absolutamente anómala en España respecto al resto de Occidente. Es increíble que tampoco tenga recursos para combatir la evidente corrupción del exjefe del Estado, que está, para vergüenza nuestra, teniendo que ser investigada en Suiza. Pero, sin embargo, parece que le sobran los recursos para perseguir incansablemente a las fuerzas políticas del cambio. A Unidas Podemos, pero en especial a Podemos. Se abre una causa por supuesta financiación irregular, queda en nada, se vuelve a abrir. 15 causas por supuesta financiación irregular de Podemos se han cerrado ya. Ahora, hoy estamos asistiendo a sacar el mismo espantajo sobre supuesta financiación ilegal que sacaron en 2016. En 2016 fue archivado por los jueces y no tienen ningún reparo con el apoyo de los medios de comunicación en volver a sacarlo cinco años después cuando tuvieron que archivarlo. Y, además, se supone que tienen una legitimidad que nos impide criticar estas actuaciones. Es decir, si nosotros criticamos estas actuaciones, estamos ingiriendo en las competencias del Poder Judicial. Mientras que el Poder Judicial vemos que constantemente ingiere en el poder constitucionalmente establecido, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, sin que pase nada. ¿Cómo es esto posible? Pues no lo digo yo, lo dice Enrique López. El Partido Popular tiene el apoyo mayoritario del Poder Judicial. Y así hemos llegado a una coyuntura en la que hoy nos enfrentamos a que las leyes que saque adelante el Gobierno progresista pueden ser invalidadas en una especie de tercera Cámara Legislativa en la que se está constituyendo el Tribunal Constitucional o que se puedan impedir la puesta en marcha de leyes, se persiga a nuestros diputados o no se quiera hacer justicia. Y yo, siendo la fecha que soy, creo que me voy a explayar un poquito en la necesidad de acabar con la impunidad del franquismo. Porque tenemos las leyes para ello. Tenemos leyes para acabar con la impunidad del franquismo desde 1890. Siempre las hemos tenido y, en especial, desde que la comunidad internacional derrotó al régimen más criminal político que ha habido en la historia, el nazismo, y surgió la Segunda Guerra Mundial, tenemos todas las normas que hace falta para evitar que estos crímenes vuelvan a repetirse y, si se repiten, se castiguen. Lo que no es aceptable es decir que el pacto de la transición descansó sobre la impunidad a cambio de amnistía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Responsabilizar a Marcelino Camacho, a Marco Sana, a Lucio Lovato o a tantos hombres y mujeres que recibieron la amnistía? ¿Les vamos a responsabilizar de la impunidad de los crímenes del franquismo? ¿Nos vamos a creer que la amnistía fue un regalo del búnker franquista? La amnistía fue una conquista de las fuerzas democráticas y de izquierdas contra el búnker franquista. Y, desde luego, que tengamos que arreglar ahora este problema significa que queremos, de una vez por todas, cerrar una necesidad que tienen las víctimas de nuestro país. Y, además, no es verdad que por estar arreglando este problema, que no es cambiar la transición, la transición concluyó hace mucho tiempo, ahora estamos mejorando este país, y no es verdad que no podamos, por estar abordando este problema, arreglar la crisis económica o abordar los derechos sociales. Seremos hombres, pero tenemos dirigentes mujeres que hacen dos y tres cosas a la vez. Arreglar los problemas de la impunidad y, además, sacar adelante las agendas sociales y políticas. Con lo cual, yo concluyo simplemente agradeciendo a Lula todo lo que ha significado, porque Lula ha sido el ejemplo claro de esta brutal ofensiva de los poderes judiciales constituidos en partidos políticos en todas partes del mundo para acabar y cercenar la democracia y las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias, presidente. Gracias.